La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva El 19 de abril de 1863, el general uruguayo Benancio Flores, del Partido Colorado, al menos afín al Partido Colorado, entró en el país para derrocar al gobierno de Bernardo Prudencio Berro, que era del Partido Blanco. Aquel episodio, en principio intrascendente, es decir, que no debió pasar de una mera anécdota local, dio lugar a uno de los conflictos bélicos más largos y más sangrientos de la historia de Sudamérica, y por extensión de los pueblos de habla hispana. Se le conoce por muchos nombres. Se le conoce como Guerra Grande, también como Guerra Wasu en Paraguay, o directamente Guerra de la Triple Alianza, que es como se conoce universalmente, es el término que utilizan los historiadores de todas partes del mundo. Esta Guerra de la Triple Alianza involucró a cuatro contendientes, de un lado a Argentina, Uruguay y Brasil, y del otro solo a Paraguay. Fue, como podemos ver, una de las guerras más desiguales de la historia. Un pequeño país, como Paraguay, que en aquel entonces contaba con solo unos 500.000 habitantes, se enfrentó a dos gigantes en su propio territorio, además, y aún así fue capaz de resistir durante casi seis años. Desde la finalización de esta guerra, han pasado ya 150 años, de hecho este año, en 2020, se conmemora el 150 aniversario del final de la Guerra de la Triple Alianza, pero este es un asunto que sigue provocando gran controversia, especialmente en Paraguay, y luego ya en menor medida en Argentina. En Brasil está, como iba a decir, completamente olvidado, no completamente, pero casi casi. Que los paraguayos no hayan olvidado esto de la Triple Alianza, la Guerra Wasu, es algo perfectamente comprensible. Esta guerra acabó con más de la mitad de la población del país de aquel entonces, y además Paraguay perdió un 20% de su territorio, que hubo de entregar a Brasil y Argentina. El país, por lo demás, quedó devastado y tardó décadas, bastantes décadas, como medio siglo en recuperarse. En Argentina quedó cierto sentimiento de culpa, por aquella carnicería innecesaria que aún perdura el sentimiento de culpa. La guerra dejó, eso sí, las fronteras paraguayas debidamente delimitadas en prácticamente todos sus flancos, a excepción del flanco boliviano, que se fijaría con otra guerra 60 años más tarde, con la Guerra del Chaco. Pues bien, hoy en la Contrahistoria vamos a adentrarnos en esta guerra de la Triple Alianza, la guerra desigual por antonomasia, que sigue levantando ampollas siglo y medio después. Cuando Paraguay declaró su independencia en el año 1811, lo hizo sobre la base de la llamada Gobernación del Paraguay, que era una entidad política creada por Felipe III en el año 1617. En el momento de la independencia se trataba de una de las intendencias del Virreinato del Río de la Plata. Se le había pasado, en origen había sido del Virreinato del Perú, había pertenecido a esta gobernación, al Virreinato del Perú y luego ya posteriormente, en tiempos de Carlos III, a finales del siglo XVIII, había pasado al Río de la Plata. Era una intendencia, pues como cualquier otra de las muchas que había en los Virreinatos. Dependían directamente de un Virrey que se encontraba en la capital del Virreinato. En el caso del Río de la Plata, la capital era Buenos Aires. Paraguay era una gobernación bastante remota y un poco inaccesible, no tenía acceso al mar y solo se podía llegar allá a través del Río Paraná o del Río Paraná y Paraguay para llegar hasta la capital, que era Asunción, una ciudad, por cierto, bastante antiguo. Pero vamos, Paraguay era uno de sus lugares del Imperio Español al que era difícil llegar porque estaba a miles de kilómetros, no ya de la metrópoli, que por supuesto, sino incluso de las ciudades costeras de ciudades como Buenos Aires y no digamos ya de las de la costa del Pacífico. Luego tenía otro problema añadido que hacía que estuviese todavía más aislada y es que no era un lugar rico en recursos minerales, como sí sucedía, por ejemplo, con el Perú. Era, por lo demás, una gobernación bastante tranquila, la que desde la fundación de Asunción, que ya os he dicho antes, una ciudad bastante antigua para estar tan lejos, y ha sido fundada en el año 1537 por parte de Juan de Salazar, pues hasta desde la fundación de Asunción hasta la Independencia, ya en el siglo XIX, apenas pasó nada en Paraguay. Tiene una historia virreinal extraordinariamente tranquila. La verdad es que no era un lugar sencillo para vivir ni para establecerse. La población indígena, es decir, los guaraníes, era bastante numerosa, aunque los españoles no tuvieron demasiados problemas con ella. Se asimilaron rápidamente y llegaron con mucha facilidad a acuerdos los primeros españoles que llegaron hasta Asunción y hasta el Paraguay. El problema de la gobernación de aquella intendencia no era ese, sino la definición precisa de sus límites, que en los tres siglos de virreinato nunca estuvo del todo claro cuáles eran los límites de esa provincia. Es una provincia, o era una provincia bastante grande. Ojo, Paraguay, a pesar de que está rodeado por países gigantes, es un país grande, es un país que tiene casi la misma superficie que España. No llega, pero casi casi. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes arriba a Brasil y debajo a Argentina, pues el país se empequeñece, pero se empequeñece por comparación. Si Paraguay lo trajésemos a Europa, pues sería un país normal tirando a grande. Pero claro, en Sudamérica es un país pequeño. En tiempos del virreinato no tenía unos límites muy bien delimitados, pero el área era realmente grande y no había suficiente gente. Es una región esta de Sudamérica más o menos plana, no tiene grandes problemas con altas cordilleras. Todavía los Andes no se han levantado, se levantan mucho más allá, ya en Bolivia. Pero está formada por bosques tropicales, la temperatura y sabana también. La temperatura es alta todo el año. En algunas épocas puede llegar a ser incluso bastante agobiante, del calor y de la humedad. Y por lo tanto, pues no era un lugar para que invitase demasiado a que acudiesen hasta allí muchos colonos a establecerse. Había que talar los bosques, no se podían plantar los mismos cultivos que, por ejemplo, se plantan en España o en otras zonas de clima templado. Y luego llegar hasta allí ya de por sí era complicado. Es decir, había que viajar hasta el hemisferio sur, más luego remontar el río Paraná, el río Paraguay, etcétera, hasta que uno conseguía hacer su camino a esta Asunción y luego establecerse en alguna estancia, pues Dios sabe, a cientos de kilómetros de Asunción. Algunos españoles lo hacían, pero no eran muchos, sobre todo en comparación con los españoles que se establecían en el Caribe, por ejemplo, en la propia isla de Cuba, no digamos ya Nueva España, en el actual México o en Perú. Por lo tanto, un lugar, no diría olvidado, pero sí que vivía un poco al margen de todos los problemas que había en el mundo. Como os decía antes, un sitio muy tranquilo. Vamos, que precisamente porque no era fácil para la colonización, fue un lugar que apenas tuvo problemas. Problemas serios, quiero decir, no hubo guerras, ni revueltas graves, ni nada por el estilo. Tanto su clima como su extensión no invitaban a que se convirtiese en un lugar problemático. Tampoco tenía, como os decía antes, riquezas. Pero bueno, esa es la razón por la que las fronteras entre los virreinatos españoles del Río de la Plata y el Perú, y eran, bueno, esas fronteras estaban quizá un poquito mejor delimitadas porque, a fin de cuentas, pertenecían a la misma potencia. Pero las fronteras entre el Río de la Plata y el Virreinato del Brasil, que era portugués, fueron siempre bastante difusas y dieron lugar a infinidad de problemas. Durante el siglo XVIII, españoles y portugueses que estaban ya un poco hartos de tenerse que pelear, siempre por un palmo de tierra que además estaba muchas veces deshabitado, habitado por unos pocos indígenas, lleno de selva, que no tenían en principio demasiado valor, bueno, pues decidieron a mediados del siglo XVIII ponerse de acuerdo y fijarlo. Aprovechando que el rey de España, que en aquel entonces a mediados del siglo XVIII era Fernando VI, se había casado con una portuguesa, con Bárbara de Braganza, que era hija de Juan V de Portugal. Como la corte en Madrid, pues era medio portuguesa, decidieron llegar a un acuerdo. Llegaron a muchísimos más en aquel entonces, sea de España y Portugal, pero este fue uno de ellos. De hecho, probablemente el mayor de todos. Fue el Tratado de Madrid, firmado en el año 1750, un acuerdo entre portugueses y españoles, en el que se trataban de, básicamente, poner un poco de orden. Fijar bien las fronteras, no las fijaron del todo bien, pero bueno, al menos poner un poco de orden en toda aquella frontera que era gigantesca, entre el río de la Plata y el Brasil. Se permitió, por ejemplo, que la colonia del Sacramento, en el actual Uruguay, esto está en el mismo río de la Plata, frente a Buenos Aires. Eso pasase a España, a pesar de que había sido fundada por los portugueses, mientras que los portugueses se llevaban algunos territorios en el interior, incluyendo algunas misiones, un puñado de misiones españolas, que pasaron a integrarse en el Virreinato de Brasil. Si queréis conocer un poquitín más de cerca esta historia, hay una gran película de los años 80 llamada La Misión, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, que está ambientada. Precisamente, no es que no es un documental, es una película, es una película con su drama y su historia, pero de fondo y de trasfondo tiene este acuerdo entre españoles y portugueses de 1750 y de cómo esas misiones salen de manos españolas y pasan a estar en manos portuguesas. El asunto, volviendo al asunto de las fronteras, quedó ahí, sin más problemas, hasta que dio comienzo el proceso independentista. Esto fue a principios del siglo XIX, y vino motivado por la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón, de las tropas francesas. Toda la América española se volvió loca, se quedaron en aquel momento, es cierto que venía preparándose algún tipo de movimiento en algunos países, pero fue algo completamente inesperado, toda la independencia de los Virreinatos. Vamos, que solo en el año 1810 o 12 años antes de que esto empezase, nadie lo hubiese podido ni siquiera imaginar, que se fuese a armar entre 1810 y 1820 la que se armó. El hecho es que en ese momento Paraguay nació como estado, o como algo parecido a un estado, no lo llegó a ser hasta mucho más tarde, pero claro, como estado que era, o al menos algo parecido a un estado, no tenía unas fronteras claras, porque es que el Virreinato tampoco las tenía, y por lo tanto la Intendencia, la provincia de Paraguay, la gobernación, tampoco las tenía. Es decir, que tenían los paraguayos, los primeros paraguayos, tenían un país, pero sin tener muy claro dónde empezaba y dónde terminaba ese país. Este es el problema cuando no existen fronteras naturales muy bien delimitadas, es decir, cuando no hay grandes cordilleras o separaciones muy bien acordadas en un río. Este era el problema que había en Paraguay. No solo ya con Brasil, que hay mal que bien, en 1750 en el Tratado de Madrid había quedado medianamente claro, sino con la propia, lo que luego posteriormente sería Argentina, es decir, el resto de provincias del Río de la Plata. Es más, los bonaerenses o los porteños pensaban que Paraguay no tenía por qué independizarse, sino unirse al resto del proyecto independentista y soberanista que tenían, que estaban liderando en aquel momento desde Buenos Aires. Es decir, ser una provincia del Río de la Plata más, y por lo tanto debería Paraguay unirse al proceso emancipador. Pero los paraguayos, que vivían semiaislados, vivían semiaislados desde siempre, o por lo menos desde la llegada de los primeros españoles en el siglo XVI, no lo hicieron. Es decir, no quisieron formar parte de aquellos proyectos de las provincias unidas del Río de la Plata. Rompieron con España, eso lo hicieron en 1811, y al mismo tiempo rompieron también con las provincias unidas. Es decir, rompieron también con la capital, la antigua capital del Virreinato, que era Buenos Aires. ¿Qué hizo el país? Pues aprovechando que estaba lejos y un poco a desmano, lo que hicieron estos primeros paraguayos fue cerrarse sobre sí mismos bajo la férula de un tipo llamado Gaspar Rodríguez de Francia. Un tipo un tanto peculiar que sometió a la recién nacida república a una dictadura personal, que duró muchísimo tiempo, duró durante más de un cuarto de siglo, durante toda la vida de Gaspar Rodríguez de Francia. De Gaspar Rodríguez de Francia hice un contracorte hace creo que un par de años, dos o tres años, que lo tenéis disponible en el archivo por si le queréis dar una escuchada. Era un personaje como mínimo peculiar, el hecho es que creó una dictadura propia, personalísima, aisló el país, lo cerró a cal y canto. Esto le permitió a Paraguay constituirse como un estado aparte. Algo similar a lo que había sucedido, bueno, sucedería, porque eso sería el proceso uruguayo, sería un poco más tardío, lo que sucedería con Uruguay, otra de las partes del Virreinato del Río de la Plata, que no se terminaron integrando en Argentina. Casualmente, ambos países, es decir, tanto Uruguay como Paraguay, le deben su nombre a un río. El Uruguay, que desemboca junto al Paraná, ya en el Río de la Plata, y luego el Paraguay, que es un tributario del Paraná que sirve de acceso al mar desde Asunción. Los ríos de esta parte del mundo de Sudamérica no son los ríos que tenemos en España, son una cosa muchísimo más seria, bueno, de hecho, son desproporcionados de grandes. Si en Rosario, por ejemplo, se pone uno a mirar el Paraná, no puede creerse que eso sea un río. Es tan ancho que a duras penas se distingue la otra orilla. Aguas arriba de Rosario, ya en Paraguay, a la muerte de Rodríguez de Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, esto fue en 1840, el país, es decir, Paraguay se configuró como tal. Declaró formalmente su independencia, esta vez no la declaró de España, se habían independizado de España 30 años antes o 29 años antes, sino que se formalizaron su independencia de la confederación argentina, que fue uno de estos estados previos a la república argentina, ya de finales del siglo XIX. Hace una contrahistoria hace unos meses, precisamente sobre esto, sobre todo lo que costó históricamente el proceso larguísimo que llevó el nacimiento argentino. Pues en este momento se encontraban en la fase de la confederación argentina y se independizaron, bueno, eran independientes de facto, pero aquí se ocuparon de decir que lo eran, es decir, y de buscar además reconocimiento internacional. Fue elegido presidente en aquel momento la muerte de Rodríguez de Francia, fue elegido presidente un tipo llamado Carlos Antonio López, que no era como, era sobrino, por cierto, de Rodríguez de Francia, y no era como su tío, quería que Paraguay se abriese al mundo, romper ya de una vez el aislamiento en el que había estado primero durante el virreinato español, bueno, Paraguay no había estado nunca tan aislado como con Rodríguez de Francia. Los 25 o 26 años que gobernó Rodríguez de Francia fueron, Paraguay se convirtió en algo así como una especie de castillo, en el que era poco menos que imposible entrar y también bastante difícil salir. Bien, con Carlos Antonio López, ya en la presidencia, esto cambió y cambió de una manera radical. Quería abrirse al mundo, quería crear además un estado moderno, porque lo de su tío era una cosa un tanto extraña e indefinible, quería tener su propia base fiscal, sus proyectos a largo plazo, es decir, algo similar a lo que era un estado, lo que estaba sucediendo en otras partes de Hispanoamérica. Entre los estos proyectos a largo plazo que Carlos Antonio López tenía en cabeza, estaba el de legar la república a su hijo, como si fuera algo hereditario. Él había heredado de su tío, bueno, pues quería que su hijo, que se llamaba Francisco Solano López, que fue uno de los grandes protagonistas de la guerra de la Triple Alianza, por no decir el gran protagonista de esta guerra, le heredase. Cosa que hizo a la muerte de Carlos Antonio López en el año 1862, es decir, Carlos Antonio López había reinado, entre comillas, durante menos de 15 años. Bien, Solano López, que era un hombre joven en aquel momento, era todavía más reformista que su padre. Antes de ascender a la presidencia, había formado parte del ejército, había luchado incluso contra Rosas, contra los argentinos, y había sido embajador en Europa. Esta experiencia le había marcado bastante, recorrió el viejo continente, vino a Europa, en esencia, a buscar reconocimiento para el país que acababa de fundar su padre, y ya de paso, pues, para aprender cosas de los europeos. Estuvo en varios países, recorrió el continente, por lo menos la Europa Occidental de punta a punta, estuvo en España, estuvo en Italia, en Francia, en Prusia, también en el Reino Unido, y claro, estamos hablando de en torno al año 1860. Se quedó maravillado con lo que veía en Europa, con los avances de la industrialización, que en aquel momento, pues, ya marchaba a toda máquina en el viejo continente, y en este caso, decir que la industrialización marchaba a toda máquina, es, creo, que la mejor expresión que se puede utilizar. En Francia asistió, además a un curso militar, en una academia militar francesa, y pudo ver tiempos de Napoleón III, para que nos hagamos una idea, pudo ver cómo combatían los soldados franceses y cuáles eran sus estrategias. Luego, en Italia, contrató oficiales para que modernizasen el ejército paraguayo. En París, incluso estando en París, conoció a la que sería su última mujer. Creo que no se llegó a casar con ella, pero vamos, que fue la que le acompañó hasta el último día de su vida. Era una irlandesa que estaba en esos momentos en París. La cuestión es que Solano López pudo ver en Europa casi casi lo que él consideraba que era el futuro de su país. Un país moderno, industrializado, completamente abierto al mundo. Así que vio que se moría su padre en 1862 y ya en Paraguay fue nombrado presidente por el Congreso. Y hizo lo que todos pensaban que iba a hacer, es decir, modernizar e industrializar Paraguay. Promovió la extensión de la red de telégrafo, por ejemplo, que en aquel entonces, pues en el año 1862 era el último grito. Era como ahora, qué sé yo, las redes 5G para telefonía móvil, una cosa así. También promovió que se ampliase y que fuese creciendo la red ferroviaria. Se ha dicho en muchos sitios que Solano López fue el que hizo el primer ferrocarril de Hispanoamérica. No es cierto. El que hizo el primer ferrocarril en Hispanoamérica fueron los españoles en Cuba, pero bueno, que había mucho antes. Además, en 1837, pero sí fue de los primeros países donde se construyó un ferrocarril en Hispanoamérica. Patrocinó también la apertura de un astillero, de un astillero no de los tradicionales, sino un astillero de barcos de vapor y hasta promovió que se abriese una fundición de acero para que el país fuese autosuficiente y no tuviese que importarlo. Es decir, todo eso que había visto en Europa durante su viaje, había visto, bueno, si había estado en el Reino Unido, había presenciado la industrialización en butaca de platea, en primera fila. No había podido viajar por Prusia también, por la propia Francia, por el norte de Italia, estuvo en el Piamonte, que es donde contrató a estos especialistas. Y los inputs que se dice ahora que tenían, sobre lo que era lo más moderno, se los quiso llevar íntegros hasta Paraguay. Y de ahí que promocionase todas estas cosas, como el telégrafo, el ferrocarril, los astilleros de barcos de vapor, la siderurgia y demás. Bueno, nada especial, la clásica modernización dirigida desde arriba, que en el siglo XX, pues ya sería tan común en toda Hispanoamérica, y que la mayor parte de los casos no se tradujo en modernización real de aquellos países. La industrialización, recordemos, tanto en el Reino Unido, como en Bélgica, como en los Estados Unidos, como en Canadá, como en Francia, como en todos los países de Europa, no provino desde arriba, sino que provino desde abajo. Pero bueno, es normal que este hombre, que a fin de cuentas no dejaba de ser más que un militar, pensase que esto se podía hacer desde arriba, que bastaba con ser presidente, y en cualquier lugar del mundo, si veía que los ingleses o los franceses tenían ferrocarriles, pues construir ferrocarriles. Si veía que los italianos tenían fundiciones de acero, pues poner fundiciones de acero. En fin, aparte de sus iniciativas modernizadoras, Solano López quería también tener una política exterior propia, propia de Paraguay y además propia de una potencia regional. Cosa bastante complicada, en un país tan pequeño, emparedado entre dos gigantes. En esto no era el único, más al sur, la República Oriental del Uruguay se encontraba en una situación parecida, rodeada por el norte por Brasil y por el sur por Argentina. Es de hecho, y esto ya sirva como reflexión, es un auténtico milagro que un país como Uruguay haya conseguido sobrevivir como Estado hasta el día de hoy con vecinos tan poderosos. Pero bueno, el hecho es que ha sobrevivido dando lugar al país más coqueto y entrañable de toda la América hispana. Pero no nos dispersemos. Fue en Uruguay donde dio comienzo la guerra de la Triple Alianza. Curiosamente, no en Paraguay. Y lo hizo además de la forma más tonta posible. Las guerras ya se sabe que suelen empezar muchas veces por unos motivos que nadie en principio puede ni siquiera imaginar. Bueno, pues el caso de la guerra de la Triple Alianza fue una de esas guerras. Como empezaba el programa hace un momento, que decía que en abril de 1863 un general uruguayo había cruzado la frontera de su propio país para derrotar al presidente, pues ahí es donde está el origen de todo. En abril de 1863 se encontraba Uruguay envuelto en un conflicto interno entre blancos y colorados, que son los dos partidos tradicionales de Uruguay. Era una clásica pelea por el poder, nada especial. Gobernaba en aquel momento, el presidente era del partido blanco y era un tipo pues que había sido elegido, podíamos decir democráticamente, pero la democracia tal y como la entendemos no existía en aquel, la entendemos hoy quiero decir, no existía en aquel momento ni en Uruguay ni en ninguna otra parte del mundo. Era, dejémoslo, un presidente legítimo. La cuestión es que un general colorado llamado Venancio Flores entró en el país desde Argentina con la intención de derrocar al presidente blanco, que se llamaba Bernardo Prudencio Berro. El asunto tenía implicaciones internacionales, aunque no lo parezca. Podríamos pensar, bueno, un asunto interno de los uruguayos, ya de por sí un país pequeño, que tiene un presidente y llega otro general por lo demás y que quiere sacarle el poder y que para ello pues organiza una conspiración y le derroca. Pero no, en este caso, como ya os decía, tenía una serie de implicaciones internacionales importantes que harían que se incendiase en media Sudamérica y que ese incendio durase muchísimos años. Flores tenía el apoyo, Venancio Flores tenía el apoyo de Brasil y de Argentina, mientras que Berro tenía el apoyo de Paraguay. Se desató entonces una guerra civil entre blancos y colorados dentro del propio país, porque de primeras Venancio Flores no consiguió derrocar a Bernardo Prudencio Berro y eso dio lugar a una serie de combates. Esta guerra civil culminó ya en el año 1864 con la invasión brasileña de Uruguay. Hasta ese momento Solano López se había limitado a ser un simple mediador, se había ofrecido incluso a brasileños, a uruguayos para mediar en este asunto. Bueno, sé que estáis con problemas internos, yo como soy amigo de Uruguay pues puedo echaros una mano. Pero claro, la invasión brasileña lo cambiaba todo. Así que protestó enérgicamente ante el gobierno de Brasil, el gobierno de Pedro II, que era emperador en aquel entonces y hasta finales de ese siglo Brasil sería un imperio. Llegó a tener dos emperadores, bueno, Pedro II sería el último. Lo que pasa es que Pedro II reinó durante muchísimos años y le presentó una protesta. La protesta incorporaba una amenaza implícita. Venía a decir que si Brasil perseveraba en la invasión de Uruguay, él intervendría en su apoyo y lo haría militarmente. El emperador, por supuesto, el emperador brasileño, Pedro II, ignoró la protesta paraguaya de principio a fin, como si no hubiese tenido lugar y prosiguió con la invasión, cuyo objetivo era culminar lo que Flores no había conseguido. Es decir, derrocar al gobierno blanco, al gobierno de Berro. Y bueno, en aquel momento ya no estaba Berro. Berro había salido del gobierno. En ese momento estaba presidido por un tipo llamado Atanasio Aguirre. Bien, pues quitar de en medio a Atanasio Aguirre y poner en su lugar a Venancio Flores, convirtiendo así Uruguay en una especie de protectorado brasileño. En noviembre de 1864, después de haber emitido su protesta y que no le hubiesen hecho ni caso, lo que hizo Solano fue romper relaciones con Brasil en el acto, lo cual estaba motivado porque después de haberles advertido que no hubiesen hecho caso y sabiendo de antemano que Atanasio Aguirre no estaba solo, pues la verdad es que lo de Brasil no era muy elegante, así que era normal que rompiesen relaciones. Pero fue un poquitín más allá. Lo que hizo fue mandar a presar un vapor brasileño que subía por el río Paraguay, que llevaba a bordo al gobernador de la provincia de Mato Grosso. Para llegar al Mato Grosso, los brasileños podían hacerlo de dos maneras. El Mato Grosso es una provincia interior, un estado interior del Brasil. Podían hacerlo por tierra, pero tardaban mucho, o podían hacerlo dando la vuelta por bajando hasta el río de la Plata y entrando con el barco, remontando el Paraná, después el Paraguay y el Paraguay ya se interna dentro del territorio brasileño. Bien, pues habían enviado al nuevo gobernador de la provincia de Mato Grosso en barco en un vapor y lo que hizo Solano fue apresar ese vapor. De hecho, esto tuvo al brasileño apresado durante varios años. Esto evidentemente ya era casus belli, a partir de aquí ya sí que no había opción, la guerra era inevitable y dio comienzo en diciembre de ese año. En noviembre había producido la ruptura de relaciones. En diciembre de ese año Solano López ordenó invadir el Mato Grosso, ya directamente, y hacerse con una serie de plazas fuertes ocupadas por el ejército brasileño, que era un ejército grande, más grande en principio. En ese momento no lo era, pero podía llegar a ser mucho más grande que el Paraguay porque Brasil tenía muchos más habitantes, pero en esa zona no era muy poderoso ni muy numeroso porque el Mato Grosso, que hoy está poco poblado, no os quiero ni contar cómo estaba en el año 1865. Bueno, la cuestión es que no tuvo demasiados problemas para que al cruzar la frontera y ocupar una parte del Mato Grosso brasileño, aprovechándose de que el ejército allí, el ejército brasileño allí era débil. Los brasileños evidentemente no se esperaban una reacción tan rápida. Estaba el emperador en Río de Janeiro pensando, pero bueno, se ha vuelto loco el paraguayo este. Quedaron en principio noqueados, por lo que tardaron en reaccionar. No esperaban que fuese a reaccionar de esa manera, sino que después de la protesta y de romper relaciones, pues la cosa se eternizaría en conversaciones con el embajador o en la expulsión de los embajadores, en utilizar a un mediador que podría haber sido perfectamente argentina. Es decir, cómo se hacen estas cosas entre los estados y, ojo, cómo se hacían ya en el siglo XIX, que eso no es nuevo. Lo que no se esperaban es que este hombre, que Francisco Solano López, pasase a las armas tan rápidamente. Brasil, además, tiene otro problema. Y lo tenía ya entonces y lo sigue teniendo. Y es que es inmenso. Es un país extensísimo. Es el país más extenso de Sudamérica con diferencia. Y por lo tanto, le costaba muchísimo desplazar tropas de una parte a otra del país. Una a la parte del ejército lo tenían destinado en Uruguay, en ese momento tratando de derrocar como fuese a Atanasio Aguirre. Luego, el imperio no se esperaba que un país tan diminuto como paraguayos hace plantarles cara. Eso era directamente impensable. A Solano López, de cualquier manera, la apuesta le había salido bien. Solo hacía falta rematarla desplazando un ejército hasta Uruguay, ahora que les había dado ya su merecido en el mato grosso y les había humillado, no tenía más que darse la vuelta e ir hacia Uruguay para dar allí la estocada a los brasileños y obligarlos a negociar. Es decir, un golpe en dos tiempos. Pero claro, Paraguay y Uruguay no comparten frontera. Entre ambos se extiende una lengua de tierra de entre 200-250 kilómetros que forma la parte norte de la provincia argentina de Corrientes. Solano lo que hizo fue que no quería tampoco pleitos con los argentinos y pidió autorización al presidente argentino en aquel momento Bartolomé Mitre para que sus tropas pudiesen atravesar el territorio argentino, es decir, Corrientes, hasta Uruguay. Vino a decir que no tenían ningún problema con ellos, pero que estaban en guerra en aquel momento con Brasil y tenían que ir a combatirlos a Uruguay. Aquello a Mitre le puso en un dilema. Si los dejaba pasar, eso suponía en el acto una declaración de guerra indirecta, por lo menos a Brasil. Cosa que Mitre no quería bajo ninguna circunstancia meterse en una guerra con Brasil, un país tan grande. Mitre tenía además su propia agenda política. El mismo había apoyado y su gobierno habían apoyado a Venancio Flores. No olvidemos que Venancio Flores había entrado en Uruguay un año antes desde Argentina, desde Brasil, y no tenía intención ninguna en que se mantuviese en el poder Atanasio Aguirre y el Partido Blanco. Así que no dio la autorización. Le vino a decir a Solano López que lo sentía mucho, que no tenía problemas con él ni con los paraguayos, pero que no podían cruzar su territorio. En ese momento, Solano López pudo envainársela. Y de hecho debió envainársela, sabiendo lo que sabemos que sucedió después. Porque en Uruguay Flores estaba a punto de ganar gracias al apoyo brasileño y ya no había ninguna forma de revertir la situación. Después de la toma de Paysandú, el asunto quedó visto para sentencia. Y los blancos salieron del poder y con el poder se hizo Venancio Flores y los colorados. Es decir, que lo más inteligente en ese momento era envainársela y dejarlo como estaba. Pero no lo hizo. Se envalentó non, reunió al Congreso paraguayo para que le diese el placet con la idea de declarar la guerra a Argentina. Pensemos que se la había declarado ya a Brasil. Pues el Congreso, que básicamente se dedicaba a aplaudir a Solano López. No olvidemos que era el hijo del anterior presidente y el anterior presidente era el sobrino del que había sido dictador durante veintitantos años. Bien, la guerra argentina se le declaró el 15 de febrero de 1865. Desde ese momento Paraguay pasó a combatir en dos frentes. Que es lo peor en lo que te puedes meter. Uno al norte y en dos frentes y contra dos enemigos inmensos. Uno al norte contra Brasil y otro al sur contra Argentina. Solano López la verdad es que hizo lo mismo que había hecho en el Mato Grosso. Era la misma jugada estratégica. Pasó inmediatamente a la acción y ordenó la invasión de Corrientes, sabiendo que los argentinos no estaban ni muchísimo menos preparados para el combate. El gobierno argentino tampoco se esperaba algo tan rápido y tuvo que ceder terreno, evidentemente. En abril los paraguayos ocuparon la ciudad de Corrientes y luego siguieron hacia el sur. Les quedaba en Uruguay que lo daban por perdido, sino para dirigirse directamente hacia Brasil. En junio cruzaron el río Uruguay y tomaron la ciudad brasileña de San Borja. Luego ya en agosto la ciudad de Uruguayana, que son dos ciudades ribereñas, dos ciudades brasileñas ribereñas del río Uruguay. Como vemos, una jugada muy muy similar. Declaraba la guerra y en el momento automáticamente pasaba la acción y enviaba a sus tropas. Con la idea, evidentemente, de obligar a su enemigo a reaccionar rápidamente, cosa que él más o menos sabía que lo tenían complicado tanto Brasil y Argentina, porque son países muy grandes, que además los ejércitos del siglo XIX eran mucho más pequeños que los actuales y tenían que ponerse a reclutar y eso no se hace en un día, ni en una semana, ni en un mes. Así que lo que él había hecho en muy poco tiempo era expandir Paraguay muchísimo más allá de sus fronteras. Pero claro, esto no podía hacerlo durante mucho más tiempo. Aquello no era más que un espejismo motivado por el factor sorpresa, que lo había jugado muy bien sin duda, pero que no le había servido para llevar ni a los brasileños ni a los argentinos a la mesa de negociaciones. Era cuestión de tiempo que sus dos enemigos reaccionasen y recuperasen el terreno perdido. Vamos, que el Paraguay de Solano López, a principio de la guerra, nada más empezar la guerra, estaba ya condenado. Un país tan pequeño como el suyo no podía resistir la embestida de dos colosos. Tanto el ejército argentino como el ejército brasileño eran pequeños, como ya he dicho antes, en el año 1864, pero podían crecer muchísimo más. El ejército argentino concretamente contaba en aquel momento con unos ocho o nueve mil efectivos, efectivos que estaban en activo en ese momento, y el de Brasil con aproximadamente unos treinta mil. Pero evidentemente la cantidad de soldados y de recursos que tanto Brasil como Argentina podían movilizar era muchísimo mayor. Brasil tenía en aquel momento, en 1864-65, tenía aproximadamente unos nueve millones de habitantes, de los cuales unos dos millones eran esclavos negros. Una barbaridad, era el 22% de la población. La esclavitud en Brasil, os preguntaréis, ¿pero no estaba abolida? Todavía no, no lo estaba. La esclavitud en Brasil no se aboliría hasta el año 1888 con la ley Aura. Brasil creo que fue el último país de América en abolir la esclavitud. Tenía muchísimos que habían ido llegando desde tiempos del virreinato portugués, los habían ido trayendo de África para trabajar en las plantaciones. Hay que en Brasil sea uno de los países de América, si no el que más de los grandes, desde luego que mayor población negra y mulata tiene. El hecho es que una buena parte del país, sobre todo especialmente el norte, había llegado a tener tal concentración de población esclava que en lugares como Salvador de Bahía o como Belo Horizonte o Fortaleza, la práctica totalidad de la población era de raza negra. Estaban evidentemente todas estas zonas llenas de plantaciones. Pero bueno, el hecho es que a pesar de que tenía muchísimos esclavos que no iban a mandar a combatir, seguía siendo un país de 9 millones de habitantes frente a medio millón, que era lo que tenía se estima aproximadamente el Paraguay de la época. Los paraguayos de cualquier manera aseguraban ser millón y pico, pero era más para impresionar a sus enemigos. Es cierto que este medio millón estaba concentrado en un área relativamente pequeño de la región oriental de Paraguay, la zona delimitada por los ríos Paraguay y Paraná, que es donde sigue viviendo a día de hoy la mayor parte de los paraguayos, que eso sí, hoy son algo más de 7 millones. Los aliados en definitiva no solo eran más, sino que tenían acceso al mar y a muchos más recursos de los que podían tener los paraguayos. Ya fueran recursos naturales o recursos industriales a través de la importación. Eran como vemos una guerra perdida desde el primer momento porque la estrategia seguida por Solano, es decir, un golpe rápido, muy rápido, que obligase a brasileños y argentinos a negociar, simplemente no había funcionado. De hecho, Solano López consiguió justamente lo contrario. Consiguió que brasileños y argentinos, bueno, brasileños, argentinos y uruguayos, suscribiesen una alianza secreta, una triple alianza, que es la que terminó dando nombre a la guerra. Los aliados tenían tan claro que iban a ganar la guerra, que dentro del tratado acordaron incluso el motín de guerra, que consistía en fijar definitivamente las fronteras de toda esa zona central de Sudamérica, apropiándose de parte del Chaco y de parte del Mato Grosso que estaba en manos uruguayas. Digo, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto estaban persuadidos, especialmente argentinos y brasileños, de que aquello era pan comido. Luego no sería pan comido, evidentemente la guerra estaba ganada desde el principio, y eso cualquier observador que fuese medianamente sensato lo veía, aunque los paraguayos demostraron que podían resistir muchísimo y resistieron bastante, de hecho. El problema es que ni Brasil ni Argentina en aquel momento, en el año 1864, estaban preparados para una guerra. Menos aún para enfrentarse a alguien como Solano López, que a fin de cuentas era un buen militar, y tenía en ese momento tranquilamente a 40.000 hombres en armas, 40.000 hombres bien armados y bien entrenados, unos 30.000 aproximadamente eran veteranos, a los que había que sumar unas 300 piezas de artillería y dos vapores de guerra, construidos en el propio Uruguay, acrecentado estos dos vapores de guerra por una flota de 15 mercantes armados, por lo que el río Paraguay y una parte del Paranalos tenían perfectamente controlados. En el momento de la firma del tratado, Solano López había reclutado además a otro 40.000 hombres, y los estaba entrenando para incorporarse al combate. Es decir, que Paraguay tenía un ejército respetable en aquel momento, de aproximadamente unos 80.000 hombres. En ese mismo instante, ni Brasil ni Argentina estaban en condiciones de medirse contra el ejército paraguayo. En Argentina luego se daba otra circunstancia añadida. La circunstancia de que eran muchos los que estaban contra la guerra. En las provincias del norte, fronterizas con Paraguay, provincias como la de Entre Ríos, por ejemplo, no se percibía a los paraguayos como enemigos, sino como algo muy cercano a ellos mismos. Hablaban incluso el español con el mismo acento. De hecho, lo siguen hablando. Así que allí fue complicada la recluta. Y una vez se hizo, muchos de los soldados desertaron. Aquello fue el llamado desbande de Basualdo. Esto ocurrió en el año 1865, en el mes de julio de 1865, cuando unos 8.000 soldados de Entre Ríos, eran entrerrianos todos, regresaron a su casa por las buenas, simplemente porque no querían ir a la guerra. No les parecía justa y además, por qué no decirlo, sabían que los paraguayos estaban bien armados. De cualquier manera, en sitios como Entre Ríos o en la propia corriente. No veían a los paraguayos, ya digo, como enemigos, sino los enemigos los percibían más al sur. Veían más a los porteños o incluso a los brasileños, pero no a los paraguayos que eran muy cercanos. El desbande de Basualdo, de cualquier modo, no sirvió de mucho. La Argentina era gigantesca. Los argentinos prosiguieron con la recluta en otras provincias. Alguna que otra también se negó la provincia de Mendoza, que está bastante lejos de Entre Ríos, pero bueno, el resto, más o menos, especialmente la de Buenos Aires, que era con diferencia la más poblada argentina, sí pudieron hacer una recluta allí apelando al hecho de que los paraguayos al ocupar corriente habían tomado a las mujeres y se las habían llevado para Paraguay. Era todo mentira, pero bueno, ya se sabe que antes de la guerra se dicen muchas mentiras. Bueno, antes, durante y después. La propaganda es fundamental. Y en esta guerra de la Triple Alianza hubo muchísima propaganda, porque ya existía la prensa diaria, ya existía la fotografía, por ejemplo. Esta guerra de la Triple Alianza, junto a la guerra de secesión de los Estados Unidos, o que ya vimos aquí hace unos meses, en dos capítulos, o la guerra de Crimea, que había sucedido unos años antes, diez años antes, en la década de 1850, fueron las primeras guerras fotografiadas. De ahí que no sea difícil buscar y encontrar fotos de la guerra de la Triple Alianza, de los soldados y de las operaciones militares, con las limitaciones de la fotografía de aquel entonces, pero bueno, que fueron de las primeras guerras que tuvieron a fotógrafos a pie de obra disparando sus cámaras. Y esto daba pie, entre otras cosas, a que se hiciese mucha propaganda, y la propaganda siempre va cargada de mentiras. De cualquier manera, el hecho es que algunos, muchos argentinos no quisieron ir, y otros directamente se compraron la propaganda, de arriba a abajo, el patriotismo, etc., y fueron sin demasiados problemas. En abril de 1866, el ejército aliado, más o menos, ya estaba listo para entrar en combate. Era un ejército formado por, básicamente por Brasil y Argentina, con un pequeño refuerzo Uruguay. Lo primero que hicieron fue dirigirse a Paraguay, sin más ni más. Ellos querían que la guerra se librase dentro de las fronteras de Paraguay, y además, en el acuerdo, en el tratado de la Triple Alianza, este tratado secreto, habían acordado que de los gastos de la guerra, todo lo que costase aquello, se iba a encargar Paraguay una vez la hubiese perdido. Por lo tanto, había que ir deprisa. Tenían que utilizar casi casi la misma técnica de Solano López. Ir contra el enemigo, derrotarle y obligarle a sentarse en la mesa de negociaciones. Pues bien, en abril de 1866, un ejército aliado cruzó el Paraná y entró en territorio paraguayo. Solano López jugaba ahora la baza defensiva. Él hasta ese momento había estado jugando la ofensiva, porque no podía seguir utilizando la ofensiva, no podía dispersar fuerzas, como había hecho solo dos años antes. En ese punto, podía esperar a que los aliados ataquesen una plaza y defenderla, era una posibilidad, y de hecho se construyeron muchísimos fuertes, especialmente en la zona sur, cerca de las riberas de los ríos Paraguay y Paraná, o pasar a la acción. Es decir, seguir al ejército aliado, teniendo en cuenta que estaban combatiendo dentro de su propio país, y sorprenderle presentándole batalla en el momento en el que mejor le viniese a él, en el momento en el que mejor le viniese a Solano López. La idea que tenían era la de liquidar al ejército aliado de un solo golpe, ocasionándole muchísimas bajas y obligándole a regresar sobre sus pasos, a volver a cruzar el Paraná de vuelta a Argentina y a lamerse las heridas allí. Eso, tal vez, esa era un poco la idea que tenían, obligaba a los aliados a replantearse la campaña, y les obligaba también a solicitar un armisticio y volver al statu quo ante bellum, que era su idea principal. Es bien, ahora mismo ya me he metido en guerra con dos potencias, todo lo más que puedo confiar es a derrotarlas a las dos de golpe, darles un buen escarmiento y convencer tanto al emperador de Brasil como al presidente de Argentina de que realmente no merece la pena entrar en Uruguay, porque van a ir cosechando derrota tras derrota. A finales de mayo de 1866, es decir, un mes después de que entrase el ejército aliado en Paraguay, vio esa oportunidad, vio que se le presentaba en Tuyutí, una zona pantanosa cercana a la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Los aliados contaban con un ejército de aproximadamente unos 35.000 hombres, la mitad de los cuales eran brasileños, unos 12.000 argentinos y unos 1.500 uruguayos. Se habían establecido en una posición ventajosa para su defensa, pero Solano López tenía prisa. Estaba obsesionado con ganar la guerra rápido y obligarles a negociar, y quiso creer que aquello iba a ser un paseo militar, así que dispuso que tres columnas de unos 7.500 hombres, cada una de ellas, asaltasen la posición aliada. Lo hizo contra el criterio de sus propios oficiales, que no lo veían tan claro. Pero claro, la palabra de Solano era la ley, a fin de cuentas era el presidente, y el día 24 de mayo de aquel año atacaron. Aquello fue una auténtica masacre. El ejército paraguayo cayó derrotado de una manera absoluta, sin contemplaciones. De los 23.000 hombres que asaltaron la posición aliada, cayeron unos 15.000, entre muertos y heridos. Esta de Tuyuti, de hecho, es la batalla de mayor envergadura de la historia de Sudamérica, y también la más sangrienta de la historia de Sudamérica. Para los estándares europeos de la época, por supuesto, para lo de que sería en el siglo XX, es nada, pero para los estándares europeos de la época, sería una batalla menor. Para que nos hagamos una idea, la batalla de Sedán entre franceses y prusianos, esta tuvo lugar poco después, en el año 1870, involucró a 200.000 prusianos de un lado y a 120.000 franceses del otro. O, por ejemplo, la batalla de Sadova. Esta sucedió el mismo año que esta de Tuyuti, en 1866, entre prusianos y austríacos. Bien, esta de Sadova enfrentó a 140.000 prusianos de un lado contra 115.000 austríacos. Es cierto que desde el punto de vista de la mortandad fue más mortal, más letal. La batalla de Tuyuti que la de Sedán o la de Sadova. Pero en cuanto a número de efectivos desplegados sobre el terreno, estas batallas en Europa todavía eran mucho más grandes. Pero vamos, esto es para que nos hagamos una idea de la dimensión de la guerra, de la triple alianza, y esto, que era la más grande que había habido Sudamérica hasta ese momento, y nos permite también hacernos una idea de los suaves que habían sido los conflictos en Sudamérica, a diferencia de cómo venían siendo en Europa. La derrota de Tuyuti obligó a los paraguayos a replegarse más en el interior y reorganizar su ejército, que ya no volvería a ser el mismo. Después de esta batalla de Tuyuti, básicamente Solano López se dedica a huir y a ir replegándose cada vez más. ¿Por qué? Pues porque en Tuyuti habían caído muchos veteranos, que era la parte más fuerte del ejército paraguayo. En el lado aliado no se supo aprovechar la victoria, de cualquier modo. Es decir, a partir de ahí, en el caso de haberlo sabido aprovechar, podía haberse acabado la guerra ese mismo año, pero no se supo aprovechar. Mitre no quería seguir avanzando, por lo que se reunió con Solano, para que se aviniese a un acuerdo. Pero Brasil no estaba dispuesta a llegar a acuerdo alguno con Solano. Quería su derrota total. Brasil había gastado mucho dinero en refortalecer su ejército y su armada, sobre todo, y sabía que la guerra la tenía ganada. Tan solo era necesario seguir apretando hasta obligar a Solano a rendirse. Pero Solano no estaba por la labor de rendirse. Él combatía en casa y además ahora combatía por su propia vida y por la propia existencia de su país. Y más o menos había tomado la medida a sus oponentes. Se sucedieron entonces un montón de encontronazos y de batallas menores entre ambos ejércitos hasta septiembre de 1866, cuando los aliados trataron de tomar el fuerte de Kurupaití. Esto estaba junto al río Paraguay, un poco más arriba de la anterior batalla. Era un fuerte en aquel entonces muy importante, porque de caer ya quedaba el camino expedito hasta Asunción. La estrategia aliada, descansaba sobre un ataque doble. Los brasileños atacarían desde el río con su armada, mientras que los argentinos avanzarían por tierra. Era en principio una victoria segura. No por nada, sino por una cuestión de número. Los paraguayos solo podían oponer 5.000 hombres, que es los que tenían en el fuerte, frente a 17.000 aliados, que tenían los aliados además 50 cañones. Pero Mitre se equivocó. Es decir, si el error estratégico había sido de Solano en la anterior batalla, la de Tuyutín. En esta el error estratégico fue de Mitre, y avanzó sobre el fuerte antes de que hubiese sido desartillado por la armada brasileña. Claro, esto derivó en otra masacre, pero esta vez no de paraguayos, sino de argentinos. De los 9.000 hombres con los que contaba Mitre, en aquel momento, cayeron aproximadamente unos 3.000. A Mitre Kuru Paiti le salió bastante cara. Acabó con el prestigio, que le quedaba como general, y tuvo que regresar a Argentina. No por nada, sino porque le empezaron a pedir explicaciones. Solo aguantaría un par de años más como presidente. Eso sí, hasta 1868. Es decir, que no llegaría a terminar la guerra, pero sí a continuarla, aunque sin muchas ganas. En Argentina, de cualquier manera, la guerra tenía cada vez menos apoyo popular. No lo había tenido mucho al principio, y conforme pasaba el tiempo tenía menos. La guerra se detuvo, porque Argentina no estaba por la labor de seguir gastando y de seguir enviando hombres, y estaban no retirados en su totalidad, pero sí en su práctica totalidad, lo mismo que los uruguayos. Flores ya terminó regresando a Montevideo, donde tenía un país que gobernar, dejando solo un pequeño destacamento de unos centenares de hombres sobre el terreno en Paraguay. Los que no se retiraban, ni querían hacerlo bajo ningún concepto, eran los brasileños, que, sabiéndose fuertes, iban a por todas. Mitre regresó ya posteriormente al frente, pero no lo haría por mucho tiempo. En el mes de enero de 1868 murió el vicepresidente de Argentina, que se llamaba Marcos Paz, y tuvo que regresar a Buenos Aires, dejando que el general brasileño, que era el duque de Caxias, impusiese su propio criterio. El criterio del general brasileño de Caxias era clarísimo, era no dar tregua a los paraguayos e ir avanzando, tomando todos los fuertes al enemigo, sin hacer prisioneros, sin mostrar la más mínima piedad con la población civil. Era una guerra, si no de exterminio, casi casi. El ejército aliado, además, era mayor, estaba mejor armado, así que Solano tuvo que rendirse a la evidencia. Los fuertes no se podían defender, porque la artillería brasileña los iba machacando uno tras otro, ya fuese desde el río, con sus cañoneras, o desde tierra. Luego había que pasar directamente a defender la capital, a defender Asunción, pero tampoco sirvió de nada. Los paraguayos fueron copados en todas las posiciones y dejaron expuesta la capital, que fue tomada por los brasileños y los uruguayos en enero de 1869. La ciudad, por lo demás, fue saqueada sin miramientos, incendiada y la población local masacrada. Pero Solano no se rendía, a pesar de todo. Con los restos de su ejército aún tuvo tiempo de resistir más de un año. Se dirigió hacia el noreste. Solano ya sabía que había perdido la guerra, estaba prácticamente convencido, pero estaba perdiendo el juicio. Creía que todos conspiraban contra él y ordenó ejecutar a un montón de oficiales. Bueno, llegó a ejecutar a su propio hermano, a Benigno López, en 1868, a finales de ese año, acusándole de traición, de servir al enemigo. Él pensaba realmente en esta última fase que todos estaban contra él. También llegó incluso a ejecutar a sus propias esposas, a las esposas de los oficiales. Durante todo en 1869 se limitó a huir de los brasileños, que iban poco a poco, de una manera implacable, achicando espacio y ocupando Paraguay, ya de paso. La ocupación brasileña era una ocupación, pues, de estas que un país no le desea a otro jamás. Incluso cuando es su enemigo. Iban arrasando un pueblo tras otro, una aldea tras otro, degollaban a los prisioneros y ejecutaban a la población civil. Parecía, diríase, que querían acabar con los paraguayos, sacarlos de la faz de la tierra. Para entonces los argentinos ya se habían retirado del campo de batalla. Aunque formalmente seguían en la guerra, pero ya no se encontraban apenas argentinos combatiendo. Mitre ya había caído y Sarmiento, el nuevo presidente de Argentina, no estaba tan interesado en aquella guerra. Que además de muertos, estaba costando una fortuna a la república. Porque las guerras, aunque se ganen, son siempre muy caras. En este caso la victoria estaba segura, pero vamos, el dinero había que seguir pidiéndolo prestado, para pagar a los reclutas, para comprar armas, etc. Luego en Argentina tampoco veían con buenos ojos las salvajadas que estaban perpetuando los brasileños. Como por ejemplo la matanza de Acosta Ñu. Esto fue en agosto de 1869, donde el ejército brasileño mató a todos los niños de este pueblo de Acosta Ñu porque se resistieron con palos y con piedras a los soldados. Solano López y los restos de su ejército siguieron hacia el norte. Es decir, no se rendían, cada vez eran menos y cada vez estaban más acorralados, pero seguían huyendo hasta llegar a un lugar llamado Cerro Corá. Esto está justo al lado de la frontera actual entre Brasil y Paraguay, ya en el Mato Grosso. Solo les quedaba cruzarla, cruzar el río e internarse en Brasil. Pero claro, aquello ya no tenía sentido. Había llegado lo más lejos que podía, si quería combatir defendiendo territorio paraguayo, si quería combatir defendiendo su patria. Así que acampó allí Solano López con los pocos que le quedaban y esperó a que llegasen las tropas brasileñas. A Solano le quedaban solo en aquel momento 400 hombres. Había llegado a tener 80.000, no mucho antes. La avanzadilla brasileña llegó unos días más tarde y estaba formada por 2.500 hombres. Vamos, que no había ninguna posibilidad de poder ganar ahí. En el caso incluso de que hubiese ganado a esta avanzadilla, le hubiese perseguido otra un poquitín más lejos. Así que Solano López decidió morir como leónidas en las Termópilas. Es decir, a pecho descubierto, sabiéndose ante una derrota segura. El 1 de marzo de 1870, los brasileños alcanzaron el lugar este, el Cerro Corán. Y allí mismo dieron muerte a Solano López, que peleó hasta el último momento. Con el sable en la mano, al parecer murió de una lanzada, como los griegos antiguos. Con la muerte de López, la guerra que había comenzado casi seis años antes, tocaba su fin. Paraguay, como os podéis imaginar, estaba destrozado. Destrozado física y moralmente. Se calcula que aproximadamente la mitad de su población había muerto durante la guerra. Algunos especialistas en el tema hablan incluso de más. Hablan del 70 y hasta del 80% de la población que había muerto. La verdad es que esto se viene discutiendo desde entonces, y es uno de los grandes debates historiográficos, al menos en la historia de Paraguay. Y lo cierto es que no lo sabremos nunca porque no disponemos de cifras fiables de la población que tenía Paraguay en 1864. Pero tampoco tenemos cifras fiables de la que había en 1870, a pesar de que se hizo un censo. Pero no estaba ni mucho menos incluido todo el país. El debate, por lo tanto, sigue abierto. Y bueno, yo me limito a dejarlo ahí. Pero vamos, aunque escojamos una cifra conservadora, da igual, la más conservadora de todas, el hecho es que Paraguay quedó herido de muerte desde el punto de vista demográfico. El país tardaría medio siglo en volver a los niveles de población de antes de la guerra. Es decir, hasta ya bien entrado el siglo XX. Junto al desastre demográfico, el país tuvo que enfrentar un desastre económico sin paliativos, un desastre territorial y un desastre político. La economía del país hubo que reconstruirla por completo, desde cero, empezando por su propia capital, por Asunción, que había sido arrasada por los brasileños. Estuvo luego ocupado durante varios años por el ejército brasileño y se convirtió en un protectorado, algo parecido a un protectorado brasileño. Si Brasil no se anexionó Paraguay totalmente en aquel momento y lo convirtió en una provincia más del Brasil, fue porque Argentina se negó y obligó a que sus aliados respetasen lo pactado en el Tratado de la Triple Alianza, que incluía una serie de compensaciones territoriales, pero no el país entero. Así que, en cierta medida, la República del Paraguay existe hoy gracias a que el presidente Sarmiento de Argentina insistió a los brasileños en que no o impidió que los brasileños llevasen a cabo el plan que tenían de desguazar Paraguay e incorporarlo como una provincia más a Brasil. Lo que sí se hizo fue fijar de una vez por todas las fronteras de Paraguay, estas que habían permanecido tanto tiempo difusas, pues tanto tiempo desde la época virreinal. El ajuste se hizo, evidentemente, teniendo en cuenta que la guerra la habían ganado Brasil y Argentina, pues se hizo a favor de Brasil por el norte y de Argentina por el sur. Los que no vieron nada fueron los uruguayos, que habían entrado en esa guerra por una cuestión personal de Venancio Flores, que fue quien, en definitiva, ocasionó su entrada en Uruguay, fue la que ocasionó la guerra de la Triple Alianza. Luego, ya posteriormente, en 1876, se alcanzó un acuerdo entre el nuevo gobierno paraguayo y el argentino. Esto fue cuatro años después de que brasileños y paraguayos, bueno, el gobierno paraguayo, que era esencialmente un gobierno títere de Brasil, hubiesen firmado su paz comprometiéndose a abonar cuantiosas reparaciones de guerra, que Paraguay nunca terminó de pagar porque aquello era directamente impagable, y una región al norte del país, que se incorporó al Mato Grosso. La guerra, de cualquier manera, a pesar de lo grave que fue para Paraguay, fue olvidada muy rápido en Brasil y también en Argentina, pero no en Paraguay, donde se la recuerda en términos heroicos. Muchos años más tarde, ya en pleno siglo XX, se levantó en el centro de Asunción un gran monumento, de hecho es uno de los monumentos más importantes de Asunción, junto al Palacio de los López, que a imagen y semejanza, el Panteón de París, más pequeñito, eso sí, donde hoy reposan los restos de Francisco Solano López, y también los de su padre, Carlos Antonio López. El monumento en cuestión se llama Panteón Nacional de los Héroes, y es el kilómetro cero de las carreteras paraguayas. En Paraguay se celebra además el 1 de marzo, es la fecha de la muerte de Solano López, como el Día de los Héroes. No es una fiesta cualquiera, es un feriado nacional en el que el presidente de Paraguay da incluso un discurso para toda la nación. En fin, que pocos episodios históricos están tan presentes como este de la guerra de la Triple Alianza en el Paraguay actual. No es para menos, es un momento capital en su historia porque el país sobrevivió de milagro y tuvo que resurgir de sus cenizas. Es algo que no siempre sucede, hay países que no lo han conseguido después de un trauma semejante, así que hay que quitarse el sombrero ante nuestros paisanos paraguayos y ante el propio Paraguay, un país al que solemos ignorar injustamente porque aparte de ser bonito como pocos, está adornado por la virtud de la perseverancia. Ya solo por eso merece la pena recordar la guerra de la Triple Alianza. Hasta aquí hemos llegado con la guerra de la Triple Alianza, un tema que sigue dando mucho que hablar en Paraguay. No tenéis más que hablar con un paraguayo y a poco que empecéis a hablar de historia de América y tal os sacará el tema de la Triple Alianza, eso es seguro, razón por la cual pues hay una bibliografía muy variada y muy rica sobre la misma. Os dejo algunos títulos en el área de descripción del programa, tanto en iVoox como en YouTube, también por si queréis ir a mi página web los tenéis allí con una imagen de cada uno de los libros. Bien, vamos ahora con el contrasello donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y consultas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la Contrahistoria. Empezamos con Luis de Asunción, en Paraguay, que tiene una petición que ya ha sido atendida hoy. Sigo tus canales hace unas semanas y realmente son muy interesantes, en particular la Contrahistoria que realmente es muy enriquecedor y la forma que relatas también es muy buena. De ser posible y si está dentro de tus posibilidades sería muy bueno que pudieras hacer una Contrahistoria de la Guerra de la Triple Alianza, que ocurrió en los años 1864 a 1870, la guerra de tres países, Argentina, Uruguay y Brasil, contra el Paraguay. Sería muy bueno escucharte hablar de esta historia. Muchas gracias y muchas felicidades por los canales y por los programas. Un abrazo. Pues eso mismo, Luis, lo acabas de escuchar. Este tema, como bien sabes, no eres el único que me lo ha pedido. A lo largo del último año o dos años ha habido varios paraguayos que me lo han pedido y el tema lo tenía ahí guardado para hacerlo en 2020, ya que se conmemora el 150 aniversario del final de la guerra. La idea era hacerlo en marzo para que coincidiese con la muerte de Solano López, pero ya sabes lo que pasó en marzo con esto del COVID-19 y no pude hacerlo. Espero que tanto a ti como al resto de los escuchas paraguayos os haya gustado. Bien, vamos ahora con Eduardo, que también es paraguayo y tenemos el Día Paraguayo en la Contrahistoria, que tiene una cuestión sobre la independencia de Paraguay. Buenas, Fernando. Estuve escuchando tu contracrónica referente a la creación del Estado argentino y mencionaste sobre la marcha al Paraguay, mi país. Hay una duda histórica que me gustaría que tú pudieras dilucidarlo, por así decirlo, y es sobre el golpe que se dio el 14 y 15 de mayo. Según tengo entendido, las élites, o sea, los próceres, o sea, lo que serían los próceres de mi país, dieron el golpe por que Velasco estaba intentando vender la provincia al Brasil o entregársela a los portugueses, por así decirlo. Es algo que se comentó en mi clase de historia. He indagado mucho, o sea, no he indagado mucho sobre el tema, pero hay ciertas referencias, suelo encontrar ciertas referencias sobre eso. Y... sobre eso. Porque según hasta donde yo tengo entendido, Velasco había perseguido a los que serían los porteñistas, los que estaban en favor de unir al Paraguay con la Junta de Regencia formada en Buenos Aires. Pues mira, Eduardo, yo no conozco muy a fondo la independencia de Paraguay, no al detalle, desde luego, pero hasta donde yo sé, en Asunción, en mayo de 1811, chocaron tres movimientos. Por un lado, los partidarios de seguir vinculados a España, a través del virrey del Río de la Plata, que en aquel en el virrey helió, que en aquel entonces se encontraba en Montevideo. A estos la representaba obviamente el gobernador, que era Bernardo de Velasco. Luego, por otro lado, estaban los que querían solicitar ayuda a los portugueses y unir la provincia a Brasil. Estos básicamente controlaban el cabildo. Y por último estaban los independentistas, que aspiraban a confederarse con otras provincias del Río de la Plata. Se impusieron los últimos, que fueron quienes destituyeron a Velasco, que entregó la provincia sin rechistar y se quedó a vivir en Paraguay, donde moriría años más tarde ya convertido en un paraguayo. Te puedes preguntar por qué ganó el tercer grupo. Pues ganó porque tenían mano en el poco ejército que había allí. Las pocas armas que había en el Asunción Virreinal las tenían ellos. Y evidentemente, como decía Mao Tse Tung, el poder nace de la boca del fusil. Pues nunca mejor dicho. ¿Por qué destituyeron a Velasco? Bueno, pues le destituyeron, entre otras cosas, porque representaba el poder del virrey. Y le destituyeron acusándole de estar en tratos con los portugueses para entregarles la intendencia. Pero vamos, aparte de que no hay ninguna prueba de eso, es poco probable que Velasco quisiese hacer algo así. Velasco era un militar profesional, un tipo, era español, oriundo de Burgos, que había servido al rey toda su vida. Vamos, le había llegado a Paraguay ya con más de 60 años. Sí que es probable que, vamos, improbable quiero decir que quisiese entregar la provincia a una potencia extranjera, como era el caso de Portugal. Las guerras de independencia en Hispanoamérica fueron en origen guerras civiles entre españoles. Así que, puesto en la tesitura de ceder ante los que querían entregar aquello a Portugal, y los patriotas locales, pues escogió lo segundo. A fin de cuentas, a los ojos de Velasco, Rodríguez de Francia o Fulgencio de Llegros, eran tan españoles como él. Si no entendemos algo tan elemental, no entenderemos nunca la naturaleza de todo el proceso histórico que dio lugar a las repúblicas hispanoamericanas. Bien, vamos ahora con Roberto, que es de Sinaloa, en México, que tiene una pregunta sobre el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y tengo una pequeña pregunta que hacerte. ¿Es la causa, el motivo por la cual Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania? Fue porque un par de días antes Alemania había invadido Polonia. Esta es la causa por la cual los aliados le declaran la guerra a Alemania. Pero un par de días después, la Unión Soviética también invade Polonia por Oriente, incluso de una forma más salvaje y más radicalizada. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los aliados le declaran la guerra a Alemania por la invasión a Polonia, pero por qué no se la declaran a la Unión Soviética, siendo que días después de que Alemania invadiera a Polonia, la Unión Soviética también invadió Polonia? ¿Y por qué Inglaterra y Francia no le declaran la guerra a la Unión Soviética? Saludos, Fernando, me encanta tu programa y gracias. Pues mira, Roberto, fue por cobardía. Por no querer abrirse dos frentes. A Alemania, de hecho, le declararon la guerra sin demasiadas ganas. Y por pura cortesía con el gobierno polaco, a quien le habían prometido detener a Hitler. Cuando la URSS entró en Polonia, esto fue, creo que fue el 17 de septiembre del 39, los alemanes ya habían invadido la parte que les tocaba, ya habían concluido su invasión, o prácticamente concluido, y lo habían hecho de una manera rápida e implacable. Su única preocupación que tenían ya en Londres y en París era prepararse para la embestida alemana en el oeste, que pensaban contener la Primera Guerra Mundial, contenerles en Bélgica y en el noreste de Francia. Cuando Stalin penetró en Polonia, Chamberlain se limitó a condenar la invasión, pero con la boca muy pequeña. El gobierno polaco les acusó de no cumplir su palabra y se quejó amargamente en Londres, pero claro, les han declarado, le habéis declarado la guerra, les vinieron a decir, le dijo a Lord Halifax, le has declarado la guerra a Alemania, me parece muy bien, pero tienes que declarársela también a la Unión Soviética que nos ha invadido. Pero vamos, no le hicieron ni caso. Bueno, Lord Halifax, que era el ministro de Exteriores del Reino Unido, le dijo al embajador polaco que el tratado que tenían, que habían suscrito, cubría a Polonia si la invasión provenía de una potencia europea, es decir, de Alemania. Pero la URSS no era una potencia europea, sino asiática. Es decir, les hicieron la clásica inglesada y los polacos se quedaron de cuadros. Es decir, les sacudieron este tecnicismo propio de un perito de seguros para no declarar la guerra a Stalin. La razón es que simplemente no podían abrirse un frente con los soviéticos, quienes por lo demás necesitaban como proveedores de materias primas. Luego había otro factor, no menos importante, y es que la parte de Polonia que invadió la URSS había pertenecido al imperio ruso hasta la paz de Breslitovsk en el año 1918. Se había dibujado esa línea, ya después de Versalles y demás, era la línea Cursón, y bueno, pensaban muchos en Londres y en París que era relativamente razonable que los rusos quisiesen recuperar aquello. En esa parte había ciudades bielorrusas como Brest o ucranianas como Leópolis. Es decir, que todo lo que estaba al este de la línea Cursón muchos lo consideraban parte de Rusia. Como ves, fueron varios los motivos, pero el principal fue de orden operativo. En septiembre de 1939 ni Francia ni el Reino Unido podían permitirse guerrear a un tiempo con la Alemania nazi y la Rusia soviética. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya dábamos por concluida la contrahistoria de hoy. Ya sabéis, os emplazo a que regreséis por aquí mañana. ¡Gracias!